Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su padre es Marta Vázquez Pérez. Ella luce un traje del departamento de Chichicas del Ángel. Este traje está representado por bailos jóvenes. Como podemos observar el color rojo que representa la sangre de la mujer chamina. Como también podemos observar el color verde que representa la madre naturaleza. Así está haciendo su presentación ante las diferentes verdidades de esta noche. Podemos encontrar también el color rusa en su ruido. Como también el color azul que significa la confianza, la reserva, la armonía, el afecto. Entre otros significados. También podemos observar el color del corte como lo es el rosado. Que significa la ternura, el buen sentimiento, como también la bondad. Es así entonces, señores y señoras. Así danzan los pasos de la cementa ante el sonido de nuestros símbolos, de nuestro símbolo patrio que es la maripa. Que fue evolucionando durante los siglos 17 y 18. Gracias por los aplausos.